Una noticia, una actividad que como decía el Festival de la Fantasía viene a ser, pues yo diría que casi sello de la ciudad, sello del municipio. Una apuesta muy interesante en este año, en esta edición, destinada pues fundamentalmente a personajes de los años 80 y personajes que, bueno, pues de otros mundos, de otras galaxias y de otras ciudades. Entonces, decirles que a continuación la concejala de Igualdad pasará a detallar lo que va a suponer la programación del Festival, decir que el Festival se desarrollará el próximo fin de semana, no este, sino el fin de semana el 24, 25 y 26 de junio y que tendrá como dos acciones estrella, habrá muchísimas actividades alrededor del mismo, pero ya nos tienen acostumbrados el mercado troll, el mercadillo troll, con artistas que se dedican principalmente a aspectos de la fantasía, aspectos artesanos vinculados con la fantasía y que habrá participación de folaureños y folaureñas en el propio mercado, con lo cual es una magnífica noticia para este festival. Y luego también el desfile de la Legión 501, un desfile que, bueno, pues esperamos que sea también del agrado de la ciudadanía, siempre ha estado acompañado por los vecinos y las vecinas en su recorrido, en esta ocasión incluso pues habrá personas que se puedan apuntar a acompañar ese desfile de la 501, que tenemos hoy una pequeña pero intensa representación a nuestras espaldas, pues podrán acompañar a ese desfile, estamos hablando de que ya hay apuntados más de 100 folaureños y folaureñas para acompañar a esa Legión 501. Yo les dejo con la concejala de Juventud e Infancia para que detalle la programación de forma más minuciosa, sobre todo para que sepan aquellas actividades que se pueden apuntar y que pueden disfrutar el fin de semana, como digo y repito, el 24, 25 y 26 de junio. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos y gracias por haber asistido a esta convocatoria. En primer lugar quería resaltar el orgullo de poder repetir este octavo Festival de Fantasía después de dos años sin poder haberlo realizado por cuestiones de la pandemia, así que estamos muy orgullosos y muy contentos de poder estar hoy aquí presentando este festival y también acompañados hoy como estamos. Como decía el alcalde, voy a detallar el programa del fin de semana que viene. También resaltar que, aunque no hemos podido tener el Festival de Fantasía durante estos dos años, empezamos a principios de año con Fuenlabrada Friki para aumentar toda la cultura friki, el interés que hay por la cultura friki, sobre todo en los jóvenes, pues llevamos todo el año trabajando en Fuenlabrada Friki y ahora con esta nueva edición del Festival de Fantasía. Como decía el alcalde, este año en el Mercado Troll tenemos una alta participación de artistas locales, estaremos en torno a un 40% de participación local en el Mercado Troll y se podrá visitar viernes, sábado y domingo, el viernes por la tarde y el sábado y el domingo durante todo el día. Como novedad además, este año hemos podido ampliar la carpa, con lo cual contaremos con más de 600 metros cuadrados de carpa, con lo cual tendremos un Mercado Troll bastante amplio y bastante cómodo para que los vecinos puedan disfrutar de él. También en el Mercado Troll contaremos con firmas de artistas que se realizarán durante el sábado. Como comentaba el alcalde, este año también contamos otra vez más con la Legión 501 en nuestro desfile. El desfile será el sábado a las 8 de la tarde, saldrá de Plaza de la Constitución y terminará aquí en Plaza España. Este año además contamos con o podemos prever una alta participación de la Legión 501, además de todos los vecinos que ya se han apuntado a participar con nosotros y que los 100 primeros recibirán una camiseta. Siguiendo con las actividades en esta sala, empezaremos el viernes a las 5 de la tarde con el primer encuentro nacional de podcasting. Gracias a Yes We Can, la productora que recientemente, como sabéis, ha ganado un premio Ondas, con lo cual estamos muy contentos de poder empezar el viernes con este primer encuentro nacional. Seguimos el sábado y el domingo con ponencias y mesas redondas, donde podemos destacar a Colin Arthur, que nos acompañará otra vez más, y a Laura Lee, que también nos acompañará el fin de semana que viene. Y como siempre, la sala de arriba, la sala de participación, contaremos con talleres, juegos de mesa, juegos de rol, etc. Que también destacar la participación local de la Asociación Orlanda, como en otras ocasiones, y además la Escuela y Bellas Artes Villarrubia, que también nos acompañará durante el fin de semana que viene. Además, otro año más, contamos con la Asociación Harry Potter Fans de España, así que podemos terminar ya con la sala de exposiciones, que albergará una exposición de los años 80, dedicada a todo el cine de esta época. Y como bien comentaba el alcalde, este año ampliamos un espacio más, y contaremos con un encuentro de coches clásicos que se celebrará en el ferial, así que os animamos a todos y a todas a participar. Y para finalizar, pues quería desde aquí agradecer a la Asociación Lupus Sin Fábula, que nos ha acompañado durante las anteriores ediciones, pues agradecerles todo su trabajo y su dedicación, y que seguiremos esperando contar con ellos en próximas ediciones. Muchísimas gracias. Muy bien, pues, creo que como objetivo fundamental de la actividad, lo que queremos es que la ciudadanía participe, que la ciudadanía venga a disfrutar de este magnífico festival, un nuevo festival con una nueva programación muy intensa y muy apropiada, precisamente al nombre que lleva, de la fantasía, y que nos va a permitir unir a aquella generación de los 80, disfrutando de nuestros personajes queridos, sobre todo con los jóvenes. Me parece que es fundamental, saben ustedes, que estamos optando a ser, somos candidatos a la capital europea de la juventud, y nos parece fundamental esa vinculación de nuestra generación, que somos menos jóvenes, algunos de los que estamos aquí, con esos jóvenes a los que queremos transmitirle, pues, cuáles fueron nuestros, bueno, pues nuestros personajes favoritos. De manera que, yo creo que son personajes e historias que nunca pasan, precisamente por ser de fantasía, la 501 creo que va a ser una programación muy intensa, muy adaptada a la ciudad de Fuenlabrada, yo creo que tiene un seguimiento habitualmente este festival muy intenso, muy participativo por parte de la ciudadanía, y esperamos que esta edición sea, nuevamente, de la misma manera. Estamos a vuestra entera disposición, para si alguno, tenéis algún tipo de cuestión o algún tipo de aclaración. ¿Cuántos participantes de la... ¿Cuántos participantes... A ver, ahora, sí. ¿Cuántos participantes de la Legión 501 van a estar? Pues está previsto que en torno a 100, pero bueno, el fin de semana que viene podremos decir ya un número exacto, así que este año se va a doblar un poco la participación con respecto a otros años. Y como decía el alcalde, ¿pueden participar también la gente de Fuenlabrada en la...? Sí, hay ya casi 100 vecinos inscritos, y hasta unos 200 esperamos que participen. ¿Ha sido difícil traer a Colin Arthur otra vez? No, para nada. Colin Arthur siempre nos tiene en cuenta, está encantado de repetir y nosotros de que vuelva. ¿Cuánta gente más o menos piensan que pueden participar en este fin de semana? ¿En la actividad completa? En la actividad completa. Pues mucha. No, yo, vamos a ver, yo creo que nosotros un poco, según, al igual que contestaba la concejala de Juventud e Infancia, nosotros nos hemos convertido en un referente en el mundo de la fantasía, de manera que los actores y escritores vinculados al sector ya nos tienen como un referente, y yo creo que vienen de buen agrado a Fuenlabrada, porque saben que hay un público que les quiere y que quieren compartir con ellos sus obras. En cuanto a la participación, yo creo que, si el tiempo permite y no tenemos, ya baja esta ola de calor, porque efectivamente el calor creo que no te llama a salir a la calle, pero quiero recordar que en otras ediciones creo que ha sido uno de los actos más participados de la ciudad, no solamente con la acción del mercado troll, sino con todas las actividades que se han desarrollado en la calle de la plaza. Esto vuelve a reforzar toda la política que llevamos de activación de distrito centro. O sea, esto es un... Saben ustedes que este fin de semana tenemos un festival de rock motero, tenemos el fin de semana que viene el festival de la fantasía, es decir, queremos dinamizar todo lo que tiene que ver con distrito centro para que la ciudad se vuelque en el municipio. De manera que creo que va a ser una actividad muy participada, estamos teniendo una respuesta muy buena por parte de la ciudadanía cuando ponemos una programación de primer nivel y de primer orden, y yo creo que una novedad, producto de esa participación tan característica de Fuenlabrada, es que, bueno, pues a la invasión que nos hace la Legión 501, acompañen Fuenlabriños y Fuenlabriñas, estén en el lado de los buenos o estén en el lado de los malos, pues detrás a esta estupenda asociación o colectivo, que saben ustedes que tienen como un trasfondo una parte muy importante de solidaridad, de manera que el estar acompañando a la 501 también significa estar apoyando la solidaridad que ellos promueven con sus acciones. Saben ustedes que cuando van promueven solidaridad y lo hacen de una forma no solamente desinteresada, sino que repercute en entidades de la ciudad. Con lo cual yo creo que va a tener muy buena respuesta, como siempre lo ha tenido, pero yo apostaría, si alguien me pregunta, que va a tener mucha más después de dos años habiéndolo tenido de forma virtual. Pues no sé si tienen alguna pregunta o están deseando hacerse alguna foto con la Legión. Muy bien, pues muchísimas gracias y espero contar con la presencia de todos en la octava edición. Muchísimas gracias.